El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la que se han tratado diferentes asuntos de interés para la región relacionados con estas áreas de gobierno. Tal y como adelantará hace escasas fechas el presidente autonómico, el Gobierno regional ha aprovechado el encuentro para trasladar a la titular de Política Territorial y Función Pública un documento con las demandas de Castilla-La Mancha en estas materias, como paso previo a la reunión que el presidente del Ejecutivo Autonómico mantendrá próximamente con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Entre los asuntos que García Page ha trasladado a la ministra Batet se encuentran la necesidad de activar todos los mecanismos para la definición de un nuevo sistema de financiación autonómica o la mejora de los recursos que el Estado destina a servicios públicos, cuyas competencias se encuentran derivadas a las comunidades autónomas como la educación, la sanidad y la dependencia. Tal y como ha subrayado el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, no se puede mantener por más tiempo la situación de corsé presupuestario máxime cuando son las comunidades autónomas las que gestionan los servicios básicos del Estado. Una situación ha abundado que dificulta la capacidad de mejora de los servicios públicos por parte de las administraciones autonómicas y para las que se necesita mayor margen de maniobra. Hemos estado hablando del sistema de financiación de las comunidades autónomas, trasladando la necesidad de que no se puede mantener por más tiempo la situación de corsé presupuestario a las que están sometidas las comunidades autónomas máxime cuando somos las administraciones que gestionamos los servicios básicos del Estado, la sanidad, la educación, los servicios sociales y ese corsé que hemos tenido durante estos años dificulta mucho la capacidad de mejora de estos servicios. En Castilla-La Mancha estamos haciendo esfuerzos importantes por la recuperación de los servicios públicos, incorporando nuevos profesionales en la educación o en la sanidad, mejorando las prestaciones sociales, pero nos gustaría tener mayor margen de maniobra desde el punto de vista presupuestario, por lo tanto, el sistema de financiación. Asimismo, ha explicado Martínez Guijarro, el presidente regional ha defendido la necesidad de revisar los parámetros de cumplimiento de los objetivos de déficit que fueron impuestos por el anterior Gobierno central a las comunidades autónomas. En la misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha ha comunicado a Meritxell Batet la próxima tramitación de una iniciativa legislativa a nivel autonómico para devolver a los empleados públicos de la región el horario de 35 horas semanales que fue suprimido por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y ha reclamado al Gobierno central su apoyo en este aspecto para que no se pongan trabas a esta medida como hizo el Partido Popular. En otro orden de cosas, García Page ha compartido con Meritxell Batet la necesidad de abordar todos aquellos proyectos e infraestructuras en materia de ferrocarril y de carreteras que el anterior Ejecutivo central dejó sin ejecutar, a la vez que ha trasladado a la ministra el posicionamiento de la región en asuntos prioritarios para Castilla-La Mancha como la paralización del cementerio nuclear de Villar de Cañas o las reclamaciones en materia de recursos hídricos haciendo especial hincapié en el trasvase Tajo Segura. El tema del agua es clave para nuestra región, tiene que haber un cambio en el planteamiento de gestión hidráulica a nivel nacional y eso es lo que queremos trasladar, la necesidad de que en todos los territorios se usen las infraestructuras y los recursos que están puestos a disposición de esos territorios. Nosotros, es un planteamiento que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, lo seguimos manteniendo y queremos trasladárselo al presidente del Gobierno. Y hay una decisión que tomó el anterior Gobierno con la que no compartimos, que es la ubicación del cementerio nuclear en Villar de Cañas. Es una cuestión que hemos trasladado de una manera clara, que creemos que es un proyecto que hay que paralizar y desechar definitivamente por parte del Gobierno de España porque cuenta con un rechazo del conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha más allá de que creemos que el modelo de gestión de residuos nucleares hay que darle una pensada máxima si se van a paralizar o si no se está dispuesto a alargar, para ser más exactos, la vida de las centrales nucleares.